En el día de hoy estaremos hablando de uno de los conflictos más interesantes de Warhammer Fantasy, uno que dejó a la raza de los enanos y los elfos devastadas por igual y que iniciaría una rivalidad que duraría cientos de años en este universo de fantasía. Para los conocedores sabrán de sobra el trasfondo de la guerra de la barba, pero para los que no, bienvenidos sean a otro nuevo video de trasfondo de Warhammer Fantasy. Como siempre, recuerden que esto es el rincón de Marco y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. La guerra de la barba, conocida así por los elfos, pero también reconocida por los enanos como la guerra de la venganza, se refiere a una asoladora guerra que envolvió a gran parte del mundo dos mil años antes del nacimiento de Sigmar y que tuvo como contendientes a los enanos de las montañas del fin del mundo y a los altos elfos de Ultwand y sus colonias. En aquel entonces, los enanos eran liderados por el alto rey Gotrek rompeestrellas y los elfos, a su vez, por el rey Fénix Caledor II, quien, bueno, murió en batalla. Los elfos para esos tiempos se habían aliado con muchas razas, entre ellas los enanos. Si bien ambas civilizaciones eran bastante grandes cuando tuvieron su primer contacto, la unión cultural incrementó el estatus de ambas razas. Por un lado, los enanos estaban bien informados sobre los secretos de las antiguas runas, además de hacer las más exquisitas armas en el antiguo mundo. Los elfos, por su parte, enseñaron a los enanos a encantar sus piezas y les dieron los conocimientos de la literatura y la poesía. Además, el comercio, gracias a estos los intercambios entre ambas razas, floreció. Cierto es que, aunque las dos razas se la llevaban de maravilla, un agente externo quería causar problemas entre ellas. Grupos asaltantes de los elfos oscuros fueron despachados en secreto al viejo mundo, con la intención de llevar a un conflicto sin fin a los altos elfos y los enanos. Los elfos oscuros comenzaron a emboscar las caravanas de los enanos y, peor aún, arrasaron varios de sus asentamientos menores. Como consecuencia de estos ataques, los enanos reforzaron las rutas comerciales e impusieron fuertes sanciones a los elfos que quisiesen atravesar por territorio enano. El rencor y los problemas políticos no se hicieron esperar. El rey Gotrek rompeestrellas intentó bajo cualquier medio evadir un conflicto armado contra los elfos. Sin saber de la guerra civil que había tomado lugar dentro de Ultuan, gracias a que los elfos se rehusaban a hablar de esta. Gotrek envió mensajeros para saber un motivo de por qué eran los ataques, y ya que estaban en eso, ¿por qué el rey Fénix había hecho poco o nada para resolver dicha crisis? La respuesta fue corta y poco comprometedora. Si el rey Gotrek quería una compensación, tendría que acercarse a la capital de los altos elfos y rogar por ella. Evidentemente los enanos estaban iracundos, pero el rey Gotrek rompeestrellas intentó calmar el temperamento de su raza, y en el año menos 1997 envió a sus mejores embajadores a solventar la crisis, quienes estaban liderados por Forex Grimbach. Cuando los emisarios llegaron, los elfos entendieron qué tan serio era el reclamo, y entre ellos, los consejeros del rey Fénix. Por su parte, Kaledor II negó todos los cargos imprudentemente, y de paso, se rehusó a investigar los orígenes de los ataques. Grimbach, una vez más, exigió a la corte élfica dar con quienes eran los que habían atacado a los enanos, y que de no poder hacerlo, entonces la corte misma sería responsable. Kaledor ardió de ira y perdió el control de la situación. En ese entonces, Kaledor II era conocido y temido por su temperamento, y entonces ordenó a que a Forex Grimbach se le cortara la barba y se le expulsara de Ultuan, insultándolo gravemente, y por extensión al rey Gotrek y a toda la raza de los enanos. El enano regresó a su hogar humillado, aunque con un propósito. Mientras tanto, el rey Gotrek rompe estrellas después de enterarse de aquella vergonzosa verdad, inmediatamente, y sin más dilaciones, ordenó a las forjas y armerías a preparar equipo para la guerra. El propio Grimbach, gracias a la vergüenza que suponía haber perdido su barba, se convirtió en un matador. Un tipo de guerrero enano que rompe los vínculos con su clan y solo busca la muerte. Después de haber reunido soldados por un año, los enanos estaban listos para marchar a la guerra en multitudes. Enanos fueron invocados de todos los reinos y la gran mayoría, si no todos, respondieron. Los rompehierros de Karas a Karak marcharon con los barbas largas de Karak Asgal. Matadores de Karak Kadrin iban hombro con hombro con los martilladores de Ekrund. Jamás en la historia se había visto una multitud tan grande en cuanto a términos militares. Al llegar a Thoralesi, el rey hizo un juramento de que reclamaría su recompensa, ya fuese en oro o sangre. Y si esto no era así, él mismo se afeitaría su barba. Y cierto es que, con el deseo de sanear su orgullo, los enanos no dejarían que su rey fallase en su promesa. Después de escuchar sobre el desastroso asalto en Thoralesi, Kaledor II estaba hecho una cólera y ordenó a sus generales a enviar una enorme flota a ayudar y aliviar la ciudad. Se sabía que la fuerza que había abandonado Ultuan era verdaderamente monstruosa, empequeñeciendo a cualquier flota vista antes. Y aunque el consejo estaba preocupado por dejar la capital sin muchas defensas, Kaledor estaba determinado a destruir a los enanos y hacerles pagar con sangre. Cierto es que los enanos lucharon amargamente hasta el menos 1974, donde Kaledor asesinó al príncipe enano Snorri Media Mano, después de que este lo retara en un combate singular. Y estando cansados de las masacres y deseando reducir sus pérdidas, los elfos se retiraron. Sin embargo, Morgrim, primo de Snorri, lideró un ejército de venganza para acechar a los elfos. Durante muchos años, los Azur se retiraron hasta que decidieron pararse y luchar en Oeragor, donde después de muchas vidas perdidas, Lord Imladric, el príncipe que comandaba los ejércitos elfos, fue asesinado. Y los elfos se retiraron una vez más, esta vez sin liderazgo. Para muchos elfos, los enanos no eran como los enemigos que habían enfrentado antes. Y bueno, los enanos se rehusaban a morir o rendirse ante la desesperación o la derrota, cuando esta estaba encima de ellos. La guerra finalmente llegó a un punto muerto, pues las fortalezas enanas eran impenetrables, mientras que las ciudades élficas también eran difíciles de asediar. Mucho tiempo pasó, siglos incluso, y en el año menos 1560, en el cuadragésimo asedio a Toralesi, la ciudad delfica fue asediada por los enanos durante más de 100 días, aunque los ataques eran inútiles al momento de destruir los muros, por lo que se centraron en destruir las exquisitas torres que habían construido los elfos. Más temprano que tarde, los enanos pudieron entrar a la fortaleza y el gran rey Gotrek tuvo su encuentro con Kaledor. Se dice que aquel par luchó incansablemente durante tres días, sin detenerse ni durante un segundo. Cuando Kaledor comenzó a cansarse, el rey Gotrek rompeestrellas lo desarmó y rompió su espada con el hacha rúnica de Grimnir, y puso al rey fénix de rodillas. Rogando por su vida, Kaledor juró rendirse y llegar a un acuerdo en paz, mas Gotrek no solo vio que el rey no respetaría el acuerdo, sino que además no había lugar para la compasión y tenía una deuda con todos aquellos enanos que habían perdido la vida. Entonces solo había justicia, por lo que lo ejecutó en el sitio. Como consecuencia de toda esta guerra, en los años que siguieron los elfos oscuros, atacaron a los elfos los cuales no se pudieron defender gracias a las terribles pérdidas que tuvieron en la guerra de la barba. Muchos otros, que no eran leales a Ultuan, buscaron protección en los bosques de Athel Loren, y se convirtieron en elfos del bosque. En cuanto a los enanos, aunque victoriosos, estaban debilitados a un punto bastante peligroso y no se pudieron defender de los pieles verdes y las incursiones escaven. Esta debilidad permitió a la raza de las ratas a liberar una gran catástrofe en los reinos de las montañas, que es recordado, escúchenme bien, como la era de la aflicción. Esperando a que este video sobre el trasfondo de la guerra de la barba haya sido del agrado de todos ustedes, por favor no olviden suscribirse, comentar, compartirlo con sus amigos y sobre todo activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas del canal. Como siempre esto fue el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!